Bueno, entonces también escogimos algunas cosas para acá, para la familia de Damián, de parte de Pina y sus ángeles de Estados Unidos. Así que, doña Suseli, a ver si hace el favor de abrirlo y mostrarla. ¿Cómo han estado, doña Suseli? Pues gracias a Dios, bien. Oye, se me quedó su nombre. Así se oye, pero ayer así tronado, ahí no llovió. Yo creo que por eso tal vez está haciendo fuerte el sol. Ajá. Es un pantalón. Ajá. Hola, dice. Hola. Yo dice hola. Hola, Damián. Hola, papá. Ahí está. Para sus esposos. Ahí está donde, güey. Sí. Ahí está saludando, güey. Hola. 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 ¿Y cómo les fue? Gracias a Dios, todo bien. Solo que hubo un inconveniente, dijo uno. Porque chocó la camioneta donde iban. Ajá. Sí. Chocó la camioneta donde iban. Pero gracias a Dios, llegamos todavía a tiempo. ¿Y no les pasó nada a ustedes? Ni golpes o algo. Sí. Y que pasa es que fue ahí por... Llegando a la cuarentena. O no me agarran el camino. Él iba a... Uno en la esmeralda iba a... Pero... Echó la lata de uno. ¿Qué? Sí. Cuando vio el gran muro que estaba ahí parado. Le fue a dar. Entonces, yo donde vi que iba directo, güey. Lo que hice, agarré a Damiancito así, güey. Cuando fuimos a tapar el cojín. Esto de aquí me golpeé. Y ahí de la mismo rebotó uno en la parrilla. Aquí me golpeó también la cabeza. Ajá. Pero gracias a Dios, eso pasó muy gravemente. Lo que solo fue que se estrelló, güey. Vaya de que tu reacción fue rápida. De que lo agarraste a él rapidito. Sí, y luego me lo puse aquí. Porque yo calculaba que iba a pegar en el hierro. Ajá. Pero ya él se vio que iba directo, güey. Porque ya no... Que se esperaba uno más y ya él ya iba recto, güey. Y cabal se vio que en el murio, güey. Sí, pues. Gracias a Dios, no pasó a mayores ni les pasó nada a ustedes así de grave, ¿eh? No, gracias a Dios, no. Solo crisis nerviosa, se asustaron varios, pero uno... Ninguno fue el quebrado y fue uno que estuvo bien. Ah, qué bien. Pero sí se confundió el chofer. Se confundió de la calle. Damián. Hola. Damián, hola Damián. Hola. Saludame, güey. Hola. Qué mejorías ha tenido Damián. Hoy hasta nos saluda. Hola, decime. Cuando vamos a venir, primero Dios y Damián puede dar sus primeros pasos. Ya da sus pasos, pero no los da sólidos, los da así todavía un poquito, como el aguadito, ¿verdad? Sí. Necesita entonces un poco de ayuda para apoyar. Sí. Siempre la agarramos. Bueno, acá también traemos otra bolsa, me daño a su serie. Incluso ahorita están pasando una pantalla. Le están pasando como 15 minutos a sentarse. Si veis una pantalla, es como una tele, ¿verdad? Le ponen animalitos así como video. Y él se queda dependiendo ahí, viendo. Por eso la pereta es que sí lo hacemos acá, que nos sentamos. Nosotros la hemos mantenido así, pero como no... Solo con el teléfono, porque el teléfono no hay para enseñarle a él. ¿Se viene otra? Sí, pues. Solo así lo... Son 15 minutos que lo dejan viendo ahí. Ah. Gracias a Dios. Él levanta su cabecita. Porque le tienen la pantalla, le tienen como 10 alturas, lo tienen. Ah, pues ya está bastante altita. Sí, porque ahorita no está la otra pedrieta, la otra pedrieta que lo hace la terapia, es el de las luces. Porque ahorita una pantallita lo pongo. Ah, ese es de hombre. Sí, sí, para Damián, para Wilfredo. Para Damián. Para Damián. Ahí no se queda todavía, tengo unos 20 años. No, Damián, no me acuerdo que se está en Wilfredo. Tienes pantalones para usted, mire, ¿dónde está? Para la cita, ¿no? Para la cita, leo. Qué bonito, de pantalones, ¿verdad? Ajá. Ahí viene uno para baño, Suseli, también. Ajá, qué bien. Hoy sí vino para usted. Para el C2. Dos. Cállate. Ajá, qué bien. Otro pantalón. Sí, otro pantalón. ¿Ya vas a tener para ir a las citas, mire? Sí, mire, varios. No, con eso. Seguirá. ¿Será que le quedan? Sí, bien. Sí, bien. Bien, en el exterior. Ahí vienen otra vez, con el chiquero. Puros nuevos, ¿no? Ajá. Igual los zapatillos que venían, cabalita a la medida, venían esos, ¿sí? Ajá. Entonces, aquí enviaron un paquete especialmente para niño Damián, que lo envió Bina y sus ángeles de Estado de Guinea. Ahí lo puede mostrar, doña, ¿cómo se llama? Este, Suseli. Sí, gracias, chiquita, papá. Puros nuevos. Desde Estados Unidos. Desde los USA y de América, dicen. Para que lo lleven a las citas, ¿eh? Y esos pantalones son más cómodos para que él pueda hacer sus ejercicios. Ajá. Sí. ¿Lo muestra? Sí, acá ya no nos permiten el pantalón de lona. ¿No? ¿Escima? Sí, solo tiene que ser de tela. Ah, ahí está, ve, ya está. También ahí hay camisas de tela, ve. Mira, mira. Dami. Mira, te pones. Mira. ¿No te da la cabecita? Rápido. Tal vez le llamó la atención el color rojo del pantalón. Sí, también. Damián. Damián. Miren, otra playera, doña Suseli. Qué bendición va. Sí, qué bendición. Sorprendido si cada uno con tanta ropa bonita que le mandan a uno, ¿verdad? Sí. Mira, aquí está el molde. Ya te luce. Pero tiene mojitos. Sí, sí. ¿Vale, mira? ¿Vale? Mira, eso. Mira, Damián. Un suerte de un ciudadero. Un ciudadero. Qué bendición de ropa. De ahí no había Damián. Damián. ¿Qué es Damián? Mira, Damián. Es traje. Es un su traje complejo. Vamos a ver qué. ¿Qué le mandaron a Damián, ve? Sí, es como pijama, damián. Algo así se ve. Es una pijama. Una pachama. Ah, pachama. Sí, pues. ¿Va que es Damián? Christopher. Christopher. Hola. Sí, soy mene. Hola, Christopher. Se mira como de siete o ocho meses. Es que como es mi tocayo, él ya sabe. ¿Va tocayo? ¿Vale que sí? No, ve en TV porque te lo estás grabando. Sí. Sí, me estás grabando. Entonces tengo que salir feliz. Es que entre guapos nos entendemos. Ah, sí, me estás grabando. Es otro. Es otro igual. Ajá. Venía bastante en la bolsa, ¿va? Ajá. Veía que no venía tanto, pero así ven. Sí, sí, sí. Ajá. Todo lo que va a dejar Damián le va a quedar al otro. Sí. Al Cristo. Igual hacen con los pañales. Miren, los pañales de chalas. Los dos son del mismo tamaño. La misma talla. La misma talla. Ahí viene otra. Bueno, eso viene de Pina y Susángeles. De Estados Unidos. Gracias a Pina y Susángeles. Se lo agradezco por esas bonitas ropas que nos ha mandado. También para Damiancito. Se lo agradezco de todo corazón. Que Dios lo multiplique donde sea y acá vaya. Dios. Gracias a Pina y Susángeles. Se lo agradezco bastante por la ropa que me ha mandado. Se lo agradezco. Va a ser de mucho gusto. Se lo agradezco con todo mi corazón. No tengo como pagarle. Pero Dios se lo va a multiplicar. Bueno, entonces nosotros por acá vamos a ir dejando este videíto. Y nos vemos en un video más. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro video. El día de hoy le venimos a entregar unas cositas acá a Amalia. De parte de Pina y Susángeles de Estados Unidos. Así que mira Amalia. Esto es para ti. ¿Quieres? Pompas. ¿Te lo parece tan mola? Es que él se sabe en la canción, pero no me la quiere tampoco. ¿Qué bonito? Ay, qué chiquito. Esa es de mango. Es que le gustan a la Amalia. Sí. Miren rico. Ah, dale a mango ahí está. Sí. Hola. Mira. Ahí está. Amalia. Salud, dinero, paz, amor. Todo lo que hay. Son mamá luchona. ¿Cómo? Vamos a saber qué trae a Amalia. ¿Quieres? ¿Qué le trajimos a tu mami? ¿Qué le trajimos? Sorpreso. Sí, mamá. Igual que el de Xenia. Ajá. Sí, igual que el de Xenia. Hijo, el mismo color. No. Es como... El de la Xenia más morado. Más morado. Más morado. Más morado. Más morado. Más morado. Es un gorro. Ajá. ¿Te pones el gorro por si te da frío? No, y ahorita aquí. Ahorita me va a servir mucho. Y este creo que es una bufanda. Y no estoy mal. Ajá. Así que sí. Bufanda. Ahorita me va a ayudar bastante. Muchas gracias. Ahorita me va a ayudar. Gracias. Ahí Pina y Susana. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Gracias por este gran obsequio. La verdad me va a servir muchísimo. Más ahorita que estoy un poquito de... Estoy ahí. Ahí. Quebrante salud. Pero gracias a Dios. Todo va muy bien. Gracias. Que Dios me la bendiga. Y gracias a Dios por acordarse de mi. Perdón. Sí.